Música Mi nombre es Karina Cordero y soy docente de la Cátedra de Patología y Diagnóstico Oral de la Universidad del Paraíso. Voy a presentarles esta clase de lesiones reaccionales de la mucosa oral, con el fin de que puedan identificar distintos tipos de lesiones que puedan presentar en la clínica que ustedes puedan tener. Dentro de los tipos de patologías que podemos encontrar en la mucosa oral, es importante que identifiquemos los grandes grupos en los cuales están clasificadas estas patologías. Si se fijan, acá tenemos patologías del tipo infecciosas, reaccionales, neoplásicas o inmunológicas. Cuando nos enfrentamos a una lesión, lo primero que tenemos que tratar es de identificar a qué grupo corresponde. Sin embargo, acá en este cuadro también nos falta colocar algunos trastornos del desarrollo u otros, pero nos vamos a enfocar principalmente en este grupo que es el de lesiones reaccionales de la mucosa oral. Cuando hablamos de lesiones reaccionales de la mucosa oral, vemos que existen principalmente dos tipos desde el punto de vista de lesiones elementales, lesiones tumorales, que significa que vamos a tener acá un aumento de volumen, o lesiones ulcerativas, es decir, va a estar compuesta por una ulcera, que significa que hay pérdida del epitelio con exposición del tejido conectivo. El objetivo de esta clase es explicar la etiología, las características clínicas y el tratamiento de estas mucosas que se manifiestan como una reacción, y esto es importante de tener en consideración, reacción a un agente etiológico no infeccioso y tampoco son lesiones neoplásicas. Esto es la condición para poder incluirlas dentro de este grupo. ¿Qué tienen en común estas lesiones? Acá tenemos tres cosas que están en común. Primero, lo que yo les decía, que está el antecedente del estímulo, que puede ser trauma o biofilm, placa bacteriana, mal higiene o trauma por diversos motivos. Puede ser trauma frente a un golpe, puede ser trauma por algún antecedente de una exodoncia, etc. Esa es la parte clínica. Luego, si nosotros lo vemos histológicamente, ¿qué vamos a tener en común? Que van a ver presencia en el tejido conectivo de un infiltrado inflamatorio principalmente agudo, puede haber neutrófilo, pero eventualmente podemos ver otro tipo de células inflamatorias. Cuando las lesiones son pequeñas, al eliminar este estímulo podrían desaparecer. Sin embargo, no todas pueden desaparecer, sobre todo cuando son tamaños bastante mayores y ahí van a necesitar una biopsia o una excisión de la lesión. En esta lista vamos a ver las lesiones que voy a ir desarrollando a lo largo de esta clase. Vamos a comenzar por la primera, que es la úlcera traumática. Como ya les había adelantado, la úlcera es pérdida del epitelio con exposición al tejido conectivo. Es el nombre de una lesión elemental, que es lo que estoy indicando aquí en esta zona, para diferenciarlo de otro tipo de lesiones con pérdida de epitelio, por ejemplo, acá tenemos una erosión, donde se pierde solamente el epitelio sin exponer el conjuntivo y la fisura, que es una línea, más que nada, que puede tener o no exposición al conjuntivo. La úlcera traumática se llama así, por su nombre lo está diciendo, porque hay un trauma previo. ¿De qué se trata esta úlcera? Vamos a verla como una lesión que puede presentarse en distintas etapas. Lo que estamos viendo en esta imagen es una úlcera que se ve una superficie entreblanquecina, a veces se ve un poquito más amarillenta, que corresponde a la malla de fibrina. Esta malla de fibrina es el tejido con el que se empieza a recubrir, posteriormente que se produjo esta lesión, y alrededor vamos a ver un halo eritematoso. Este halo eritematoso corresponde a lo que es la reacción inflamatoria, y que está siendo producto de esta reparación de este tejido. Importante saber que cuando no tenemos este halo eritematoso, podemos sospechar de que a lo mejor hay un paciente que tiene algún antecedente de inmunosupresión. En este caso, estamos viendo una niña que se está mordiendo la cara interna del labio, y entonces el estímulo es el trauma directo y es consciente. Generalmente las úlcera traumática las podemos ver en zonas de toda la mucosa oral, por ejemplo, lo que estamos viendo acá, mucosa en la vía inferior, en la lengua, mucosa bucal, y no solamente se puede hacer porque se mordió, también puede ser a lo mejor por un cepillado traumático, porque recibió un golpe, etc. Y las características clínicas que ya les había mencionado, generalmente están asociadas a dolor, y ahí está, aparece para que recuerden lo que es la malla de fibrina. El diagnóstico diferencial, recuerden que esto es una úlcera traumática, hay que identificar otros diagnósticos, por ejemplo, otras úlceras que se pueden producir por lesiones que a lo mejor estuvieron con antecedentes de una ampolla o una vesícula, y que luego esto se transforma en una úlcera. También hay úlceras que pueden asociarse a tumores, tumores malignos, y que la superficie puede estar ulcerada. También a infecciones, por ejemplo, en sífilis o en tuberculosis, podemos encontrar algunas úlceras. El tratamiento, en realidad, es más que nada sintomático. Estas úlceras tienden a desaparecer al cabo de algunos días, dependiendo del tamaño de estas úlceras. Podría indicarse, a lo mejor, algún analgésico, anestésico tópico, si es que fuese necesario. Pero con la precaución de que hay veces que estos anestésicos tópicos pueden arder un poquitito en la superficie al aplicarlo. Aquí tenemos otros ejemplos de úlcera traumática. En este vemos el borde de la lengua de esta paciente, donde ella se está mordiendo, está asociada a una restauración que está defectuosa, que es otra de las causas. Y si se fijan alrededor, igual está un poquito solevantada. Podríamos hacer un diagnóstico diferencial de un carcinoma, a lo mejor, epidermoide, donde también se ve un tumor con una sola central que está ulcerada. En este caso, lo que estamos observando aquí es una úlcera asociada a un trauma por una prótesis que está llegando muy al fondo del vestíbulo, prótesis generalmente recién instaladas, que producen estas úlceras traumáticas en el fondo del vestíbulo y que molestan bastante, duelen bastante a estos pacientes. La solución es revisar la zona donde está traumatizando y desgastar la prótesis. En este caso, estamos viendo una úlcera por una quemadura en un paciente y otras veces también efectos de la anestesia. Los chicos, al no sentir el efecto del dolor en el labio, pueden morderse y llegar a úlceras bastante grandes. En este caso, se produce más que una úlcera, es un desprendimiento aquí del epitelio. Cuando colocan una torula de algodón y la sacan en seco, se desprende el epitelio, dejando esta zona blanquecina, que es un tejido ya que está desvital y que puede secundariamente dejar una úlcera. Ahora pasamos al segundo grupo de lesiones, que es el fibroma irritativo. El fibroma irritativo, tal como dice su nombre, fibroma es una proliferación de fibroblastos, que está acompañado también con aumento de las fibras colágenas y que se llama irritativo porque está asociado también a trauma. Fibroma, generalmente se ve asociado a zonas que el paciente se mordió y que al inflamarse, esto se vuelve continuamente a morder y esto hace que aumente de tamaño. En este caso, los fibromas irritativos generalmente son un aumento de volumen, de base cécil, recubierto la mayoría de las veces por esta mucosa de color rosado, asintomático, que puede tener tamaños entre unos pocos milímetros hasta un 1 o 2 centímetros. Histológicamente, como les decía, se produce excesiva producción de colágeno, hay mayor cantidad de fibroblastos y hay veces que podría estar asociado a un epitelio que a lo mejor está un poquito más adelgazado, si es que hay zonas de trauma, o también hiperkeratinizados cuando hay mucho roce. Diagnóstico diferencial, ¿a qué se parecen estas lesiones? A otras lesiones que son de origen mesenquimático, pero que en vez de proliferar los fibroblastos o las fibras colágenas, van a proliferar otras células como el lipoma, el neurofibroma, el mucosele, que es un pseudoquiste de glándulas salivales, y que la consistencia va a ser diferente porque esta generalmente es una consistencia firme y el mucosele generalmente es de consistencia fluctuante y se ven más comúnmente en el labio inferior. El tratamiento de estas lesiones es la extirpación quirúrgica. Hay zonas que a veces a los pacientes no les molesta y que pueden andar con estas lesiones sin que les produzca mayor molestia, pero en general se produce acá un estímulo que hace que siga creciendo y por eso se extirpa, y obviamente después la confirmación del diagnóstico mediante el examen histopatológico. En esta zona vemos el epitelio, que se encuentra generalmente normal, sin atipías celulares, que a veces podría estar un poquitito más engrosado, mayor cantidad de queratina, que no lo vemos acá, pero vemos la proliferación de todas estas fibras colágenas en el tejido y que a veces podría estar acompañado con algunas células inflamatorias u otros, algunos pequeños capilares. Acá tenemos el caso de un fibroma irritativo de una paciente que se mordió la lengua y que después con el tiempo se siguió mordiendo en la misma zona y empezó a crecer. Acá tenemos otro fibroma pequeñito, asociado a la zona donde se colocan los brackets, que es bastante común en la cara interna del labio inferior y las zonas cercanas a estos brackets. Luego, en esta zona tenemos cara interna del labio inferior, un fibroma bastante grande, donde hay que hacer el diagnóstico diferencial de mucosele, si se fijan, color de la mucosa normal, consistencia firme y no es fluctuante como podría ser generalmente el mucosele. El papiloma es bastante diferente, si se fija, esto no es una lesión reaccional, pero sí vemos un aumento de volumen. ¿Cuál es la diferencia? El color, la superficie, si se fijan acá es una superficie más berrucosa y obviamente que la etiología es diferente. Entonces, no confundir con otras lesiones que en este caso, quizás hay proliferación de este caso de hieratinecitos, pero la etiología de base es viral. Acá tenemos otro tipo de fibroma, pero ya lo llamamos epolifisurado, donde hay crecimiento de una zona de la mucosa que está asociada a una prótesis desacustada o que está haciendo bastante presión y que produce este crecimiento de tejido. Muchas veces podría tener úlceras superficiales, una úlcera traumática, y en estos casos el tratamiento, no solamente la estipación quirúrgica, sino que hacer una nueva prótesis o colocar algún acondicionador de tejido, cosa que mejore la estabilidad de esta prótesis para evitar este trauma en la zona. Otras formas de cómo se puede presentar, generalmente estos están asociados a aumentos de tejido también de consistencia más bien firme, en este caso de color de la mucosa normal, y si no hay una búlcera son asintomáticos. Este caso es del doctor Benjamín Martínez de la Universidad Mayor, donde vemos dobles epolifisurados y aparte tenemos una hiperplasia en el paladar por cámara de succión que se colocan en las prótesis antiguas para aumentar la estabilidad. Este es otro caso de un paciente que nos llegó acá a la universidad, donde se le instaló una prótesis y al poco tiempo estaba recién instalada, se le formó este pequeño epolifisurado. Lo primero que se hizo, como era pequeñito, se desgastó la prótesis, pero la lesión no disminuyó de tamaño, así que lo que se hizo adicionalmente es la biopsia de esta zona, la extirpación quirúrgica total, y posteriormente acompañado de lo que es la adaptación de la prótesis. Ahí está la sutura y después obviamente todo tejido que se extirpe tiene que ser analizado microscópicamente para confirmar el diagnóstico histológico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!